Hola a todos, realmente diría yo si me permiten de lujo, conocedores y que nos van a provocar seguramente más reflexiones de las que ya llevamos. Esta primera mesa la titulamos Saldos y desafíos de la democracia electoral, una lectura desde el sur. Y sobre eso vamos a intentar, nuestros ponentes van a intentar versar sobre este tema. Tenemos, empezando a mi lado derecho, Edmundo Enríquez, vocal del INE, Instituto Nacional Electoral. Tenemos después a Araceli Burguet Calimayor, es investigadora chapaneca del CIESA sureste. Y tenemos, que nos visita desde el Colegio de México, a Bilival Sonleiner. Van a tener una exposición de 20 minutos cada uno y después les damos la palabra a ustedes para que contraargumenten, cuestionen, pregunten, añadan, etcétera, etcétera. Todo aquello que se requiere en la reflexión a la que hemos convocado. Sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra. Ahora, empezamos contigo, Edmundo. Sí. Empezamos con Edmundo Enríquez, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer esta invitación. Siendo sincero, cuando me la hicieron, me dio un poco de temor presentarme a este público. Con los recientes acontecimientos de las elecciones del Estado de México y Coahuila, perdón, sobre todo dije, híjole, será el momento, después de reflexionando, concluí que sí. Que es exactamente el momento en que tiene que haber una visión desde el Instituto Nacional Electoral de lo que ha acontecido, de los saldos que nos deja la elección del 4 de julio y de los enormes retos que tenemos ante la coyuntura del 2018. Efectivamente, hablar de saldos y perspectivas requiere de un análisis detallado, crítico e imparcial de todo lo que ocurrió ese domingo. En estos momentos, justamente, nos encontramos en la etapa postelectoral de la elección de este año, es decir, en la etapa de tribunales. Y una fecha que seguramente va a marcar el humor de la ciudadanía para la elección del 18, será el próximo 14 de julio, cuando el Instituto Nacional Electoral presente los resultados de la fiscalización a las campañas electorales. Creo que será una fecha que marcará cómo viene ya la organización hacia el 18, que enfrentará el Instituto como descrédito que tiene, que habrá que reconocerlo. Hay una nota por ahí de que habla que el 60% de los ciudadanos no cree que el Instituto esté en posibilidades de organizar correctamente la elección del 18. Yo creo que sí lo está, siempre y cuando se cuente con el acompañamiento y con la vigilancia de la sociedad y de los ciudadanos. Eso fue uno de los motivos que me hicieron agradecer el estar en este pueblo. Creo que puede ser un inicio de un acompañamiento y de una vigilancia del proceso electoral, pero repito, de una manera crítica, pero también imparcial. El reto es enorme. Para el 18 se van a elegir aproximadamente 3.326 cargos, presidente de la República, diputados y senadores al Congreso de la Unión, nueve gobernaturas, entre ellas las del Estado de Chapa e innumerables puestos en los ayuntamientos. Es decir, esa jornada electoral confluirán problemáticas nacionales con problemáticas locales. Pudiera ser la tormenta perfecta donde haya un fuerte choque de intereses. Bien, pero empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? Pues el principio es la casilla en un proceso electoral. Nuestro sistema tiene ahí su mayor fortaleza, pero también puede tener ahí su mayor débilidad. Uno de los enormes retos que ha tenido el Instituto en todos los procesos electorales es integrar precisamente esas mesas de casillos. Pero se vuelve una actividad sumamente complicada y lo será aún más si partimos de esa desconfianza que se tiene actualmente en contra de la institución. Primero, habrá que convencer a ciudadanos comunes y corrientes para que participen, muchos de ellos que no confiarán ni siquiera en la autoridad electoral. Deberán presentarse el domingo a las siete de la mañana, recibir los votos de los ciudadanos, contarlos, elaborar las actas, integrar los paquetes electorales y entregarlos seguramente a altas horas de la madrugada, lejos de la localidad donde desarrollaron su función en la casilla. Todo esto bajo la presión de la ciudadanía y la presencia, esperemos, de partidos políticos representantes en todas y cada una de las casillas. Y digo que esperemos, porque la garantía para el día de la elección es que estén los partidos políticos efectivamente representados en cada una de las casillas y den fe de la manera en que se cuentan los votos. El pasado proceso electoral nos deja varias lecciones. ¿Cómo lo técnico se puede convertir en político? Veamos un poquito más de cerca. Tomemos como ejemplo lo que sucedió en Coahuila. Primero, y esto sí quiero ser muy enfático, yo no pretendo sustituir a los tribunales, quienes van a ser los encargados de calificar a esa elección, y tampoco quiero prejuzgar sobre lo sucedido, sobre la existencia de delitos electorales o irregularidades. Pero si hay cuestiones que nos tienen que hacer reflexionar de cómo viene la elección del 18. En Coahuila estaba yo leyendo que había 142 posibilidades para votar por coaliciones. Seis partidos locales, nueve partidos nacionales estaban compitiendo. Si alguno pudo ver las actas de escrutinio en Coahuila eran unas sábanas de este tamaño de lo más complicado. Y son los funcionarios de casilla, el ciudadano al que convencemos, al que muchas veces no tiene el tiempo suficiente para recibir una capacitación. Recordemos que el ser funcionario es una actividad pública. Se les da una pequeña dieta, pero no compensa en perder tres, cuatro días para ser capacitados. Llenar un acta sumamente compleja, elaborar el escrito de incidentes, llenar otro acta de la jornada electoral en tres momentos, entregar a los partidos sus constancias, integrar los paquetes, trasladar los paquetes. Entonces, requiere efectivamente la capacitación a los ciudadanos. Bueno, pero antes de esto, desea yo hace un momento la importancia de la presencia de representantes de partidos políticos. Habrá que asumir que un primer problema técnico en la elección, y lo asumo no de manera oficial, pero sí como ciudadano, fue problemas en el sistema de registro de representantes. Algo que puede parecer tan sencillo, tan superado como el manejo de un sistema, si tiene errores, puede tener repercusiones gravísimas, porque pega a la representación de los partidos en la casilla, y es precisamente la salvaguarda de que la elección ese día se lleve correctamente. Otro problema que se tuvo en esta elección, fue que el PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, sólo abarcó el 71% de las casillas. En el conteo rápido, sólo 399 de 694 pudieron reportar, con lo que no hubo una exactitud. El escrutinio y cómputo fue complicado, así como el llenado de las actas. Esta es también una de las causas en que ciudadanos, a altas horas de la noche, no correctamente capacitados, o no con el tiempo suficiente de capacitación, tuvieron que llenar una serie de documentos muy complicados, y decidieron muchas veces dejarlo por la paz. Realmente, pocas veces nos ponemos en los zapatos del funcionario de Casilla, que es el gran héroe de la jornada electoral. Se dice fácil, pero quien haya estado ahí sabe, estar a las 7 de la mañana, sufrir todo el día, tener presiones, terminar de entregar el paquete para esta elección. Yo calculo 4 o 5 de la mañana del día siguiente, y todavía regrésate a tu comunidad 2 o 3 horas después, para que regreses seguramente ya que amaneció el día lunes. Eso complicó el pleno, no había actas o actas mal llenadas. El conteo rápido, pues también. Yo recuerdo en la última elección del 15, en el municipio de Mitontic, tuvimos un problema, en una mesa de casillas no dejaban salir el paquete, los ciudadanos pedían más recursos económicos. Era una casilla que tenía que reportar conteo rápido, y pues no lo pudo reportar por esa situación. Es decir, lo técnico, problemas técnicos, se convierte en problemas políticos. Otra nota que leí el día de ayer, es acerca de mecanismos de recolección. Como les digo, la ley marca que el funcionario tiene que llevar el paquete electoral, él mismo, sea a la sede del consejo o a los centros instalados para tal efecto. Bueno, pues si no hay acta, si el presidente está acto, pues sí te dicen muchas veces, ¿sabes qué? Pues vas, vas. O sea, yo ya no me muevo. Problema que tenemos mucho aquí en las comunidades indígenas. Hemos promovido la participación de las mujeres, pero normalmente las mujeres les prohíben antes participar en la casilla. Ahora sí ya participan. Pero que vaya la mujer sola a dejar el paquete junto con el capacitador, pues es sumamente complicado. Entonces, todo esto lleva a una serie de cuestiones técnicas que tenemos que ser muy vigilantes para evitar que se vuelvan problemas políticos. Estamos conscientes que cualquier error que se cometa, seremos objetos de una acusación de que este sea intencional, aunque no lo sea. Y bueno, pues esto no es lo más grave. Lo más grave es lo que pasó, fuera de lo técnico, efectivamente, toda la situación política. Sí vimos una enorme intromisión de funcionarios públicos en la elección del Estado de México. Eso es innegable. Los gastos de campaña, pues a primera vista, parecen exorbitantes. Sin embargo, las reglas para fiscalizar esos gastos de campaña son sumamente complicadas. Y obviamente no basta con la percepción, sino es necesario probar todos esos ilícitos que se comenten, como son, por ejemplo, la compra de votos o el uso de programas sociales. Estoy convencido que este puede ser un magnífico punto de partida para hacer de la coyuntura electoral del 18 un evento que no lleve a este país a mayores problemas de los que ya tienen en este momento. Para ello, sí será importantísima el acompañamiento, no. La vigilancia estricta, severa, rigurosa, pero informada por parte de la ciudadanía organizada de todas las acciones que se vayan tomando para organizar la elección y llegar a la jornada electoral. Uno de los problemas que hemos visto con la observación electoral últimamente es que prácticamente se hace únicamente el día de la jornada electoral y ese día hay muchas, muy pocas cosas que observar. Y menos al interior de la casilla. Si acaso, como decía John Ackerman, alrededor y en las calles donde se está dando la compra y la coacción del voto. Querer ver y descubrir el fraude en la casilla, pues es un ejercicio que yo me atrevería a calificar de poco productivo porque están para eso los representantes del partido, vigilando la manera en que se cuentan los votos en ese momento. Se tiene que tener el acta, el acta tiene que coincidir plenamente lo ideal es que esté avalada por los partidos políticos contendientes. Si se logra esto, garantizar que todos los partidos que están en la casilla de Enfe del correcto conteo de los votos se gana mucho pero obviamente no la lleva porque las prácticas, repito, no se van a ver ese día en la casilla electoral. La observación electoral debería de estar iniciando desde estos momentos. En septiembre estaremos iniciando ya con el proceso electoral. Y bueno, después de todo lo que escuché ahorita, creo que me toca decirlo, me quedan muchísimas preguntas. Yo sí soy un convencido, trabajo ahí y lo he hecho por muchos años, de la democracia representativa como la única manera de crear representación en un país con la diversidad y el tamaño de nuestro país. Pero también estoy convencido que no hay una contradicción con la democracia directa. Creo que las comunidades y los pueblos indígenas sí ponen un ejemplo de cómo hacer prácticas democráticas al interior de sus asambleas. Pero bueno, vayamos un poquito a la realidad, vayamos aquí al lado, a San Juan Chamula, con más de 110 comunidades. Sí, en las asambleas, de manera directa, se eligen a los agentes municipales, a los diferentes comités. Pero ya para llegar a votar a la cabecera se necesitan representantes porque no pueden llegar los habitantes de las 110 comunidades. Entonces, sí pasa también por una representación. Creo que uno de los grandes retos que tiene nuestra democracia que queremos construir es precisamente como articular esa democracia directa desde abajo para poder lograr una representación nacional que efectivamente represente y no sustituya. Porque creo que ese es el espíritu de la democracia. Sí tenemos que buscar nuevos mecanismos, sí tenemos que formar la participación desde abajo, pero para ir construyendo un Estado mexicano diferente, pero que abarque a todos y a todas los habitantes de este país. Pues, sería cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edmundo, nuevamente por tu valentía de presentarte, de disposición al diálogo, tu crítica, tu reflexión. Yo creo que has lanzado cosas interesantes, temas interesantes, que yo por lo menos ya tengo tres o cuatro preguntas. No sé si tengo oportunidad. Pero bueno, pasemos a nuestro siguiente ponente, la doctora Arceli Burguet, a la que le cedo sin más preámbulo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, buenas tardes a todas, a todos. Muy agradecida de la invitación a participar en este foro, que me parece que podría ser el primero de algo que debemos de continuar haciendo, ya sea convocados por las instancias académicas o bien por la sociedad civil, porque este debate, pues, obviamente no nos es ajeno a nadie, sobre todo los que somos chiapanecos y chiapanecas, que nos preocupa el devenir del Estado y que somos actores políticos. Yo en lo personal lo soy, yo soy un actor político toda mi vida, de tal forma que así me posiciono, incluso en la academia. Yo quisiera hablar de algo que nos dejó puesto a Kerman con algo de un libro que él nos anuncia sobre el mito de la transición democrática, nos dice. Sin embargo, si bajamos la escala del análisis, si pensamos a nosotros, cómo nos fue a nosotros y nosotras, cómo nos fue como Estado esto que se llamó la transición democrática, pues, creo que el balance no es tan malo. Obviamente que probablemente Ackerman está hablando de este mito de la transición, porque seguramente está debatiendo con otros actores, seguramente el PAN, el PRI, que están abrogándose la autoría de una transición democrática que sí se dio. Yo no voy a debatir con él sobre sí sí, sino, pero sí quisiera reflexionar sobre nuestra transición democrática. Yo creo que sí la tuvimos. Y quiero poner de relieve el papel protagónico que tuvieron las organizaciones sociales, las organizaciones sociales e indígenas como los principales sujetos políticos de esta transición. Y quisiera reflexionar, por ejemplo, los que somos chiapanecos y sobre todo los que hemos estudiado, vivido y conocido por distintos medios, cuál era el estado de la situación de la región norte, de la región nococingo, no podemos olvidar que antes de los noventas lo que teníamos ahí eran relaciones decimonónicas, es decir, semiesclavitud, la tienda de raya, la falta de libertad, el poder en manos de los finqueros. Los apellidos centeno, por ejemplo, si alguien se apellida, yo no estoy haciendo alusiones personales, solamente tengo el dato histórico de cómo estos apellidos fueron centrales en los controles políticos y yo que documenté, por ejemplo, la situación de los derechos humanos desde la década de los 70 en esa región, puedo decir cómo el poder municipal estaba siendo usado junto con las policías. Yo creo que recordaremos, por ejemplo, los desalojos de las tomas de las fincas en la zona norte y en la zona de Ococingo, cómo la autoridad municipal caminaba y era el que dirigía y señalaba a los luchadores sociales y que se iban a la cárcel. Después del 94, eso ya no sucedió, ya no ha sucedido. Sí tuvimos un fenómeno al que yo le he llamado en un texto que escribí por ahí, la doble transición democrática. Esta doble transición porque fue una transición étnica y fue una transición política. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó, seguramente lo único que voy a hacer es a recordar algo que todos sabemos, es que en esos años las organizaciones sociales tomaron las presidencias municipales y hubo más de medio centenar de presidencias municipales que fueron tomadas por las organizaciones y ocurrió un fenómeno de transición, de una transición a fuerza, si le queremos llamar así, de facto, porque la respuesta que el gobierno dio fue crear consejos municipales plurietnicos y pluripartidarios. Nunca antes los indígenas habían estado en el poder, incluso ni siquiera los priistas. Es decir, en el caso muy excepcional que hubieran habido regidores indígenas o presidentes municipales indígenas, fue realmente muy excepcional y, en cambio, a partir del 96, por este sujeto político, que lo podemos identificar, creo yo, de manera general en la figura del COIC, aunque todos sabemos que el COIC tenía múltiples composiciones, en este lado de las organizaciones políticas de izquierda, sí hubo gobiernos de izquierda. Quisiera señalar, por ejemplo, cómo las organizaciones, aunque ahora ciertamente están denostadas, un poco lo que Morquecho nos decía en su diagnóstico, yo coincido con ello, pero si bien es cierto que ese es el estado del arte hoy, no podemos ignorar que sí tuvimos una transición política, que sí se produjo un cambio político en Chiapas. Y este cambio se produjo precisamente por el sujeto social, organizaciones sociales. Yo creo que este es un momento luminoso, es una primavera democrática de la coyuntura, sobre todo en 95, 96, hasta el 2000. Este momento las organizaciones fueron los actores políticos más relevantes, hubieron, algo que también yo ya he publicado, ya he dicho, de luchas municipalistas en gramática autonómica. Me parece que sí es importante decir que, obviamente, en ese momento, había muchas luchas municipalistas. El municipio fue el lugar en donde se produjo esta transición, esta transición que vino de abajo hacia arriba. Y no es discurso, es dato. La transición que vino de abajo hacia arriba se produjo en la escala municipal. Estas gramáticas, estas luchas municipalistas en gramática autonómica llevaron a los indígenas al poder. Ahora, ahí es donde justamente me parece que tenemos que hacer la pregunta, y creo que en la información que nos mandaron los convocantes, hacía la pregunta de en qué momento se produjo la subversión del sujeto político. Y creo yo que sí hay que decir y ponerle nombre y ponerle fecha al momento de la subversión, y eso se llama el quiebre Pablo Salazar Mendiguchía. Este quiebre se produjo cuando esa fue probablemente la última esperanza de la democracia, porque efectivamente la sociedad civil organizada supuso que había una esperanza del cambio. Creo que nos volcamos mucho los que estaban, aquí veo varios actores que trabajamos en la construcción de un plan de gobierno con Pablo Salazar alternativo, las organizaciones sociales, la sociedad civil, nos volcamos. Yo creo que no tenemos por qué renunciar a esa memoria cuando el titular de un libro macro nos dice no hubo transición y no hubo democracia. Yo creo que sí. Y los que estamos acá somos varios de ellos autores y sujetos de esos procesos. Quiero llamar la atención, por ejemplo, de cómo modificó relaciones, nada más para subrayar, por ejemplo, en Chilón hubo la organización social Yomlej, tres periodos gobernando, la SIOAC, eran siete ayuntamientos indígenas que tuvieron la oportunidad incluso de configurar un modelo de organización política alternativa que fueron las regiones autónomas plurietnicas. Todo eso no se puede negar, es memoria, es nuestra memoria y es nuestra historia y eso es lo que creo yo que tenemos el derecho a vindicar. Luego, la pregunta de cómo se produjo la subversión del sujeto político, a mí me parece que ocurrió precisamente en el periodo de Pablo Salazar porque él abrió, como política general, abrió el espacio a las organizaciones. Yo creo que fue un momento muy importante, solamente en el caso, por ejemplo, de la SIOAC, en la zona norte, hubo continuidad en los ayuntamientos municipales, en estos ayuntamientos que estuvieron a veces hasta tres, siete municipios de la zona norte, en continuidad, tres ayuntamientos municipales. ¿Y dónde se produjo esa subversión del sujeto político? Pues precisamente en todo esto que ya se ha diagnosticado acá, que fue intervención del gobierno en las decisiones de las organizaciones sociales, intervención para atomizar y dividir a las organizaciones, a los líderes, fomentó la corrupción y el estímulo a líderes incondicionales. Entonces, se produjeron simultáneamente una cuestión que es una gran paradoja porque cómo una conquista puede devenir en el principal elemento de corrupción como ocurrió con las políticas sociales municipales. Tenemos que recordar lo que era el municipio antes de 1995 y lo que es el municipio después con las políticas sociales que llevaron mucho dinero hacia los municipios como ejecutores. Y a partir de entonces comenzó la configuración del municipio como un botín. Un botín en donde los partidos y diversos actores entran en disputa básicamente para ello. Y desde mi punto de vista el sujeto se pierde y el resultado lo que tenemos es el resultado de retrocesos flagrantes en las políticas de reconocimiento porque fíjense que estaba viendo una noticia ayer en donde, aunque resulte paradójico, se creaba la Casa del Niño Indígena y simultáneamente se prepara la desaparición de la CEPI. Es un dato que nos dice lo que ha pasado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y cuál es la idea que hoy se tiene sobre esas políticas de reconocimiento. Se crea una Casa del Niño Indígena y se desaparece la CEPI cuando era justamente el espacio de representación de la conquista de los derechos políticos indígenas. Pues, en suma, tenemos el resultado que es la muerte del sujeto histórico político indígena que se construyó desde la década de los setentas en Chiapas y que desafortunadamente se vino a menos por todo esto que acaba de ocurrir. Quiero también abordar un par de temas que espero que tenga todavía espacio de la particularidad de los saltos de Chiapas. Me parece que la particularidad nos deja, de esa región, nos deja un deterioro y crisis en los sistemas normativos electorales de los pueblos indígenas. Hay muchas cosas, pero me parece que ese es un indicador principal que nos permite mostrar el estado de las cosas, porque es un… en el deterioro de los sistemas normativos indígenas, nos está hablando de cómo los pueblos perdieron la autonomía. Es decir, paradójicamente todas estas luchas por la autonomía que venían desde antes, incluso muchas de ellas sin conceptualizar, sin decir esa autonomía, estas autonomías de hecho, en el momento en que… en el momento actual, ¿cómo se representaban esas autonomías de hecho? Pues con las prácticas, con las prácticas autonómicas de nombrar a sus autoridades, de elegir de estas plebiscitos y de estas asambleas. Todos sabemos que ese es un mundo complejo y complicado. La lucha por el poder siempre es compleja y complicada. No se espera que sea con reparto de pasteles, aunque a veces hay guerra de pasteles. Pero en este caso, lo que ocurre es, pues, que con la presencia de los partidos políticos, esto que en un momento de manera entusiasta le llamamos democracia electoral, porque sí, yo en lo personal, que milité en un partido político, que fui fundadora del PRD, que soy militante desde el Partido Comunista y que he pasado por todo el Partido Comunista, el Partido Socialista, todas las que hayan, incluso hasta el PRD, y probablemente me pasa lo mismo que don Gaspar, cuando llegué al Pacto de México dije, ¡qué decepción! Y ahí fue, hasta aquí llegué, como dijo Saramago, con relación a Cuba. Entonces, hay una situación de cuando los partidos intervienen en los municipios indígenas, lo que ocurre en los salteños, pues, una atomización de las asambleas, una dificultad de ponerse de acuerdo. Pero también, al mismo tiempo, irrumpe un fenómeno que me parece que ha sido difícil que podamos articular, que es la posición zapatista, sobre todo desde el año, bueno, desde el año 2000, cuando toma distancia de los partidos políticos y hay un posicionamiento de criminalización a los actores políticos partidarios. Esta satanización a los actores políticos partidarios obliga a los actores políticos a dar un paso atrás en la lucha por los derechos políticos y en las luchas por el reconocimiento. Hay, pues, una, este, ¡ay, ya tan rápido! Bueno, estos problemas de la, quiero volver antes que se me vaya la idea, de cómo los sistemas normativos pueden ser, pensando en los escenarios hoy, la oportunidad de la creación de estas otras democracias. Y cuáles podrían ser, me parece, los retos que enfrentan. Me parece que todos estamos enterados de la lucha del municipio de Oshu y estas dificultades. Quiero poner como imagen algo que acaba de pasar en los últimos, que, en los últimos cinco o seis meses. Ocurre que yo me involucré en un proceso de reforma constitucional en el estado de Chiapas. El Instituto Estatal Electoral me buscó para que yo contribuyera a construir un documento que reconociera los sistemas electorales propios indígenas. Me involucré, comencé a hacer una consulta informal con actores políticos de los municipios indígenas, tanto líderes y también diputados y diputadas, para preguntarles, y textualmente una diputada me dijo, Araceli, esto no va a prosperar porque tú no conoces a los indígenas. Las elecciones son la fiesta, se les espera como Santa Claus, porque ahora que hubo trece partidos, los trece llevaron regalos. Los trece se come carne cada que llega un candidato, porque no se les recibe ahora si no llega eso. Es decir, pensemos en lo que nos dijo Morquecho. ¿Qué onda con el ciudadano y la ciudadana? Ok, creo que hay mucho… no me toca a mí decir el mal gobierno, ya hay quien lo dice. Tenemos que decir el mal ciudadano, tenemos que decir la mala ciudadana, y esto me lleva al tema de género. También soy activista de la lucha por la cuestión de la paridad. Ahora, participé de manera muy activa, he participado y participo en las luchas por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, porque no están reconocidas y me pareció pertinente y he luchado por ello, para que efectivamente haya una cuota del 50% para los derechos de las mujeres. Sin embargo, no puedo dejar de decir que en este estado todo se pudre, porque cuando llegó el principio de paridad, inmediatamente lo que ocurre es un secuestro de parte de la clase política con el principio de la paridad y se establece una política de estado de una paridad simulada. Esta paridad simulada, que lo que tenemos es una presencia de mujeres, esposas, hijas, hermanas, y lo peor de todo es que tenemos un escenario de repetición para el 2018, en donde lo peor que está ocurriendo, y esto lo estoy documentando ahora, es identificar a la paridad como un dispositivo de poder, en donde las mujeres no estamos siendo los sujetos transformadores de nada, sino que ahora hay una suerte de pareja presidencial, en donde hombre y mujer están gobernando con los mismos propósitos sin transformación social. Lo cual resulta gravísimo que una lucha de muchos años, de las feministas mis ancestras que lucharon en esto, hoy día esté cayendo en una situación de deterioro, en una situación en donde probablemente algunas de estas candidatas serán solamente el apéndice masculino que estará detrás de ellas. Desgraciadamente y de verdad lo lamento mucho, porque ¿qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? Hemos estado excluidas tanto tiempo del poder, tanto tiempo de los espacios públicos, que de pronto cuando llegamos al frente estamos despolotizadas. No es circunstancial lo que dijo Ackerman, que fueran justamente las mujeres las que están operando el voto. Me da vergüenza decir que hoy haya mujeres que hayan dicho Enrique, bombón, te quiero en mi colchón. Porque no hay una politización de las mujeres, porque no pasamos por esos procesos. El poder ha estado históricamente en manos de los varones, y por lo tanto las mujeres llegamos con una credencial del elector en las manos, pero sumamente susceptibles de ser sujetos de manipulación. Bueno, hasta acá lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctora Aceli Burguet, por su sugerente enriquecedora presentación, que desde el principio pone el dedo en la llaga diciendo, para mí sí hubo transición a la democracia, y nos da los argumentos. Yo sé que no se vale esto, porque tiene que ser al revés, pero yo los combinaría un poco a que también pensaran cada uno, si consideran que para ustedes hubo o no hubo transición democrática. Puede ser una pregunta interesante para debatir. Yo creo que esto, de si hubo o no hubo transición democrática, me parece que este asunto de debates y desacuerdos nos lleva a final de cuentas a un asunto de los fundamentos. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? A veces sustantivo, a veces adjetivo, y me parece que también es porque democracia se ha vuelto un término de uso común, polisémico, sí que tiene diversas excepciones, contextual, porque depende de cada uno cómo lo entienda, y que está en constante redefinición y por consiguiente es constantemente interpelado. Pero bueno, son reflexiones que quise compartir. Quiero ser democrático con el micrófono, así que le dejo la palabra a nuestro ponente, al cual le agradecemos por venir desde el Colegio de México a este foro, Billy Balson Leino, por favor, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Yo quería empezar por lo más importante que es felicitar a los organizadores por abrir este espacio y por agradecerles también por habernos invitado y convocado a debatir, y en particular a Mari Carmen García, a Jesús Solís, a Manuel Martínez, a todo el equipo del SESMECA y también del observatorio. Y además quería agregar que me da muchísimo gusto ver a Daniel Villafuerte, a Gaspar Morquecho, a Edmundo Enríquez y a Araceli Burguete, porque yo llegué la primera vez en 95 acá a estudiar esto del proceso político en pleno auge del movimiento zapatista, y aprendí muchísimo de ellos en una época en la que era muy inocente, y luego perdí mi inocencia aquí, de una forma brutal, pero tuve la guía moral, ética, y también muchos consejos prácticos, empezando con contactos en campo y terminando con un ejemplo de cómo se puede hacer investigación social en contextos tan complejos como los de Chiapas. Y lo digo porque lo mío va a ser muy decepcionante, yo no soy activista, no soy político, no les puedo decir cómo vamos a salvar el mundo ni cómo lo vamos a transformar, y yo simplemente soy un investigador, y por lo tanto yo haré lo que algunos invitaron a no hacer, que es un poco un diagnóstico, porque a mí me parece que no tenemos un buen diagnóstico, no me satisface para nada ese diagnóstico que se da por sentado, y de eso sé algo, así que yo más bien les quiero compartir un diagnóstico crítico, pero no demagógico, del proceso que estamos viviendo, y en 20 minutos va a ser muy difícil, así que voy a lanzar algunas ideas, pero estamos aquí en la mejor compañía, porque en realidad, voy a decir muchas cosas para chocarlos, chocarlos, pero estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, en particular con Araceli, con Mundo, no con John Ackerman, ahí sí lo debe sentir abiertamente, me parece que su diagnóstico no es convincente, y el problema no es que su diagnóstico sea convincente o no, el problema es que Morena tiene una enorme responsabilidad, ¿ok? Ese es el problema. El problema es que sí hay una responsabilidad, por lo tanto es importante tener diagnósticos finos y certeros, para no seguir perdiendo elecciones, porque no se trata de perder elecciones, se trata de construir proyectos, y en algún momento se trata también a lo mejor de ganar elecciones, ¿no? Entonces, vale, voy a decir con John, que además también es amigo y lo respeto mucho, y hemos debatido muchísimo con él, sobre todo en el extranjero, y mucho menos en México, porque él tiene una voz internacional y está muy presente en otros foros, y tiene también otros discursos cuando está en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que fue es que, vale, ya se me acabó el tiempo, así que voy a ir muy rápido, pero yo sí quería tomarle la palabra a Manuel Martínez. Estamos hablando de democracia, ¿no? Y es como que un concepto muy abstracto, así que les propongo tres ideas, básicamente. Una es que sí me voy a permitir compartirles una reflexión personal sobre lo que yo creo que pudiéramos llamar democracia, y de la complejidad que hay en definir el concepto. No lo voy a definir, les voy a más bien presentar la tensión fundamental que implica definir el concepto y trabajar con el concepto para entender el proceso social. No para decir lo que nos gustaría que fuera, sino para observar lo que está pasando en el mundo, incluyendo a Francia, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo a América Latina y a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues sí, ya platicamos más aquí del proceso político en Chiapas, así que estamos en Chiapas, no voy a desarrollar eso. Y luego, les comparto un análisis que se vincula más con una parte de lo que nos dijo Mundo, de qué es lo que está pasando con las elecciones en México actualmente. Y luego, pues sí quisiera volver sobre algo que Mundo ya, también ya puso sobre la mesa, que es el problema de fondo que tenemos. Es que tenemos elecciones increíblemente pulcras, procedimentalmente ejemplares, muy sofisticadas, muy confiables, y tenemos elecciones perfectamente ilegítimas, impugnadas, no credibles, no confiables. Y pues eso sí es como que, digamos, el fracaso de las elecciones. Sin hablar de democracia electoral, ¿ok? Porque lo que vamos a hacer acá es que vamos a desvincular los dos conceptos. Y esa es la primera cosa que sí los voy a invitar a pensar en esto. Las elecciones no son sinónimo de democracia, y en realidad las elecciones son mecanismos aristocráticos para designar personas y no son procedimientos asociados con la democracia, tal y como se entiende, por ejemplo, en Grecia. Ustedes saben que el procedimiento para ser democráticos es el sorteo. No son las elecciones, ¿ok? Y esto ya nos invita a poner en tensión esos dos conceptos que Edmundo puso sobre la mesa, que son la participación y la representación. Pero bueno, básicamente, si lo queremos decir de forma muy sintética, si logro mover esto, el problema que tenemos es que la democracia es un concepto sobrecargado de significados. Significa demasiadas cosas y no estamos para nada de acuerdo en lo que significa. Sobre todo cuando la abordamos desde una perspectiva normativa y filosófica, como ha sido el caso en la mesa anterior. Estamos todos de acuerdo que somos democráticos, ¿verdad? Pero en lo que, en las prácticas que utilizamos para ejercer el poder, y en lo que entendemos concretamente, por eso no estamos de acuerdo. Y lo interesante acá, en realidad, es que si lo piensan bien, la democracia, en realidad, si toman Aristóteles, es una categoría negativa y es una categoría residual. Y es algo así como demagogia. Eso es lo que significa democracia durante los primeros milenios de la humanidad. Y luego, solamente a fines del siglo XIX, y sobre todo a principios del siglo XX, un presidente gringo, para que se den cuenta, con una agenda de geopolítica, se reapropia el concepto y lo posiciona como algo positivo, algo deseable, y esto se globaliza y se vuelve sinónimo de legitimidad, pero se pierde completamente la definición del concepto. Porque es gente como Reagan, por ejemplo, que cuando hace guerras, utiliza el concepto de democracia para legitimar las guerras. Y prácticamente todos los dictadores que se respetan en África hablan de democracia y reivindican la democracia, independientemente de los proyectos autoritarios que están desarrollando. Entonces, lo que veo es que, desde la perspectiva normativa y filosófica, yo no me atrevo aquí, ya, a opinar, pero les voy a dar, como digamos, el estado del arte actualmente en la ciencia política para que vean la complejidad del concepto. Lo que a mí me interesa más, como sociólogo político, son los mecanismos que hay en regímenes políticos que sí podemos calificar, pues, demagógicamente de democráticos, pero correctamente de plurales. ¿Ok? Es decir, que son regímenes en los que el poder está dividido y no se ejerce ni por la misma persona ni por el mismo partido. Y ahí, diciendo radicalmente con Ackerman, porque hay que ser ciego para no darse cuenta de lo que nos dijo Araceli. O sea, si no se dan cuenta que hubo un cambio en los últimos 40 años en la política del país, empiecen a leer un poquito sobre el proceso político. Porque prácticamente ha cambiado todo. Es un cambio radical y profundo. Ahora, es una transición, pero eso no significa que es una democratización. En realidad, lo que hay es una descomposición del régimen autoritario. Hay una fragmentación, una descomposición. Araceli dijo un pudrimiento, ¿no? Y en algún momento, entre 95 y 2000, yo diría que hasta 2002 yo me lo creí, estaba de acuerdo con Araceli, leímos eso en clave de democratización. ¿Por qué? Porque era el Spring Day, que estábamos bailando, nadie nos creía que Fox podía ganar, ganó Fox. Cuando ganó Fox, pensábamos que con cambiar una sigla simbólica iba a cambiar toda la sociedad el día para la noche mágicamente con todas las personas haciendo lo mismo. Pero no, ¿verdad? Ya se fue el PRI, todo va a estar perfecto. Y como no fue así, la culpa pues la tiene Fox. Y luego viene la resaca y luego nos damos cuenta de que en realidad, pero se dan cuenta, incluso durante la primavera democrática, estábamos muy lejos del contexto actual y hoy yo coincido con Gaspar. Estamos en una guerra civil que no se nombra como una guerra civil porque no la conceptualizamos como violencia política. Pero el contexto que estamos viviendo es dramático. Y aquí llevamos muchos más muertos que los genocidios centroamericanos y los genocidios de América del Sur juntos y los gobiernos siguen ahí como que si aquí no pasara nada, entre otras cosas, porque el diagnóstico que tenemos de esa guerra no es apropiado. Y tenemos un problema de diagnóstico. Y les recomiendo un libro de Andrea Shedla que se llama En la niebla de la guerra, donde Andrea se explica muy bien por qué no se está enmarcando. También Fernando Escalante tiene buenas reflexiones sobre ese tema, pero lo que va a ver es que esto de la guerra contra los malos narcotraficantes, está claro que es una cortina de humo que no permite entender la violencia estructural que se está generando como consecuencia de la fragmentación del antiguo régimen y de la descomposición del corporativismo autoritario, que ya no está funcionando. Así que si pensamos que estamos en el mismo sistema que en los 70, pues no. Empecemos a hacer nuestro trabajo, a investigar los procesos y veamos que en realidad todo ha cambiado. Ya no me va a dar tiempo de desarrollar mucho más esto, pero miren, rápidamente, les remito a Coppetsch, por ejemplo. Coppetsch tiene una buena síntesis de la diversidad filosófica que hay detrás del concepto de democracia. Lo interesante de este esquema es que dentro de los siete conceptos constitutivos de la democracia, hay conceptos que no son compatibles. La democracia popular en sentido estricto no es compatible con la democracia liberal, ¿se dan cuenta? y la socioeconómica, la participativa, la deliberativa, tienen como que campos en común, pero el concepto es tan amplio que si somos rigurosos no lo podemos unificar. Eso es, digamos, que la idea básica de esto. Esta es la ventaja que tiene el concepto, es por eso que lo utilizamos, porque abre un espacio para transformar a las sociedades, porque nos obliga a estar en desacuerdo, porque nos obliga a ser plurales y a dejar de ser religiosos y de decir esto es así porque en la Biblia así lo dijo Dios. ¿Se dan cuenta? No, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en lo fundamental y necesitamos un espacio para poder generar acuerdos en cosas particulares. Y es ahí que entra esto que se llama democracia electoral y elecciones, porque lo que sí vincula todos estos conceptos, aquí tienen el desglose, lean a Coppetsch, es una buena síntesis, es que las elecciones sí están en el centro de todas estas, digamos que las elecciones permiten vincular todas estas concepciones, plurales, y es por eso que las elecciones son importantes. Esto es como un esquema más propio, se dan cuenta de cómo la participación, la representación y la gobernabilidad son incompatibles. ¿Ok? Tienen objetivos e imperativos que son incompatibles. Lo que trata de hacer la democracia es que trata de generar un espacio en el que se ponen en tensión esos tres valores y en los que se trata de negociar eso. ¿Ok? Y cuando eso funciona, tenemos legitimidad y tenemos gobernanza democrática. y cuando eso no funciona, tenemos la realidad, eso que estamos viendo en todo el mundo, no en todo el mundo, porque si lo piensan bien, Estados Unidos, Francia, con todo el delirio que acabamos de ver en las elecciones, disculpen, hay una legitimidad impresionantemente sólida ahí. ¿Ok? Esa va a ser la última idea que voy a presentar, así que la dejo para el final. Pero básicamente, ¿qué es lo que está pasando en México? Lo que está pasando en México es que hemos pasado de un orden corporativo, autoritario e incluyente a un desorden desarticulado, descompuesto, empodrimiento, con déficits en todos los rubros, cinco minutos, gracias, en los que ya ni siquiera hay capacidad de negociación y los gobernantes ganan con 32% del voto válido que es como el 15% de la población en edad de votar. Pero ya no hay capacidad de gestión de los conflictos, ya ni siquiera hay capacidad no de monopolizar, sino siquiera de centralizar la violencia. A la gente ya ni siquiera le preocupa que se están matando a los ciudadanos y ya no se les ocurre que habría que exigirle al Estado que por lo menos garantice el derecho mínimo a la vida, ¿se dan cuenta? A ese nivel hemos llegado. Bien lo dijo Araceli, me gustó el ejemplo, pues creemos la casa del niño indígena y cerremos el Instituto Nacional Indigenista. Ya no hagamos políticas públicas para integrar a las poblaciones indígenas, démosles programitas para traducir lenguas y con un presupuesto del 3% de lo que gastábamos antes para desarrollar las comunidades, ahora nos podemos echar bonitos discursos en la ONU y promover el multiculturalismo porque política pública es demasiado cara, ¿se dan cuenta? Ir a desarrollar esas comunidades, eso sí sería trabajo. ¿Ok? Hacer una reforma constitucional que suene bien para reconocer derechos, eso no cuesta mucho, le pagamos a algunos abogados y ya con eso tenemos una bonita reforma y tenemos más derechos que evidentemente no se van a aplicar porque no se aplica ningún derecho porque no hay Estado capaz ni siquiera de garantizar el derecho a la vida, ¿se dan cuenta? Pero eso no es un problema, ¿no? No es un problema, pues sí es un problema, es un problema de fondo que a mí me preocupa mucho porque porque soy mexicano, vivo en este país, soy del 5% de la población que paga impuestos y que tiene una conciencia aguda de que no sirve para nada pagar impuestos, pero que tiene una conciencia aguda y ahí voy a sentir de la colega Betina Cruz, quieren ciudadanía, empiecen a pagar impuestos, no quieren pagar impuestos, no pidan ciudadanía, ¿ok? O sea, no pueden tener la leche, la crema y la persona que trae la crema y la leche, ¿no? A la vez, hay que escoger. Si quieren ciudadanía, empecemos por pagar y recaudar impuestos. Vale, este es el proceso de fragmentación, ¿se dan cuenta? Tan avanzado está para ser sintéticos que ya no hay que ser fuerte para ganar elecciones. Lo que acaba de pasar en el Estado de México en realidad es un poco esto acá. En 160 de los 300 distritos electorales actualmente, si ustedes arman una coalición sin el PRI, sin el PAN y sin el PRD, ustedes pueden ganar. No porque son fuertes, sino que porque ya ninguno de esos partidos tiene la más mínima fuerza en más de la mitad del territorio. si un grupo serio con un proyecto serio se metería al ámbito electoral, alguien como Macron que ni siquiera es serio, ¿se dan cuenta? Macron hubiera arrasado en México. ¿Ok? Un proyecto como el que inventó Macron en ocho meses hubiera arrasado en México porque estamos en un contexto de descomposición total del sistema de partidos. ¿Ok? O sea, lo que pasó en el Estado de México no es que Delfina casi ganó. Lo que pasó es que ese partido que había gobernado más de 80 años ahí ya solo logra movilizar el 30% del voto a pesar de un dispendio masivo, esa fiesta cívica de la que hablan, que en realidad ni siquiera es compra de votos, ¿se dan cuenta? es movilización electoral corporativa, eso sí, tradicional, como siempre se ha hecho, tiene que ver con una fiesta, pero efectivamente no tiene nada que ver con cívico porque eso no es ciudadanía. O sea, si ustedes me regalan a mí un pastel, yo no les puedo decir órale, pero no le pusiste cuatro de las cinco velas que me debías porque tú me estás regalando el pastel. Si yo te di dinero de mis impuestos para que tú compres el pastel y tú te robas cuatro de las cinco velas, yo te voy a meter en la cárcel, simplemente así. No te voy a pedir que me regreses las velitas, voy a decir, ¿sabes qué? Devuelve el dinero que todos contribuimos para comprar y para hacer este pastel, ¿ok? Eso es ciudadanía, digamos, en contextos en los que hay estados consolidados que recaudan impuestos y en donde los ciudadanos pagan el 50% de sus ingresos como impuestos. Y los ciudadanos no hacen chistes. O sea, un político no puede llegar a comprar un voto por 500 pesos o por 5 mil pesos o por un tinaco o por una cancha de básquetbol. Es un poco al revés. ¿Se dan cuenta? Obama ganó la elección interna contra Clinton porque logró recaudar más fondos. Es como que si yo viniera y en lugar y en lugar de decirles ¿cuánto me van a dar para la próxima? Yo les dijera bueno, señores, ahora saquen saquen su bolsero y necesito contribuciones para el proyecto. Aprovechemos que estamos acá. ¿Cuánto pueden contribuir? 5 mil pesos, 10 mil pesos, 25 mil pesos, 45 mil pesos, 100 mil pesos. Gracias, 100 mil pesos. Es un poco al revés, ¿se dan cuenta? Ese tipo de relación que se establece entre los políticos y la ciudadanía que genera rendición de cuentas por definición porque la gente está pagando para las campañas. Ok. Vamos a concluir para no abusar del tiempo y nos vamos sobre todo esto. Aquí hay una idea de lo que significa votar en México en un contexto muy fragmentado y muy heterogéneo en el que hay, digámoslo así, hay islas en los que hay una ciudadanía de tipo agresiva, de tipo reivindicativa, de tipo Ackerman. Ok. Eso existe y existe en Coyoacán y existe en el DF y francamente esto pudiera estar en Portugal o en España o en algún país en Europa. y eso convive con zonas que siguen funcionando un poco como funcionó el régimen durante su época de configuración, no durante su época de auge porque en el auge el régimen era muy legítimo y tenía una fuerte capacidad de movilización. Pero lo que tenemos es que tenemos en realidad distintos segmentos, yo identifico por lo menos tres distintos, digamos que son el voto de intercambio de transacción que no es compra y venta de votos, es mucho más complejo que eso. Son transacciones que son legítimas y que no son vistas como ilegítimas por las personas que están involucradas en la transacción. Eso lo que significa es que si ustedes le preguntan a la gente si está vendiendo su voto, la gente se va a sentir insultada porque en realidad la gente habla de clientelismo cuando no le dieron los cinco mil pesos que quería y solo le dieron cuatro mil pesos. Eso es fraude y eso es clientelismo. Si les dieron diez mil pesos eso no es clientelismo. Eso se llama, pues no sé cómo se llama, la fiesta cívica o algo así. Eso convive con estas islas de desarrollo de otro tipo de ciudadanía mucho más reivindicativa que sí tiene que ver con impuestos. Yo creo que John Ackerman debería de pagar impuestos. Yo creo que sí porque se los retienen a la fuente. Así que por lo menos lo que gana como investigador paga impuestos. ¿Se dan cuenta? Vale. Ahí hay este tipo de ciudadanía. Y luego hay otro tipo de ciudadanía que es más estable, corporativa, que es la del auge del régimen revolucionario que es este tipo de ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Es este tipo de comportamiento. Unanimidad, consenso, usos y costumbres, todo bonito, no hay oposición, todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Conmigo, porque yo tengo el micrófono. Y nadie más va a tener el micrófono ahorita porque yo lo controlo. Por lo tanto, aquí hay consenso, unanimidad. ¿Se dan cuenta? Si hacemos un voto acá, yo saco el 100% y si no lo saco, me encargaré de que sea el 99.9%, algo así, ¿no? Algo elegante. Luego tenemos este tipo de comportamiento que es, bueno, esto es claramente un comportamiento rural, marginado, esto que ahora el mismo Luis Ugalde está criticando en redes sociales, se dan cuenta que según él contribuye a entender lo que pasó en el Estado de México, ¿no? O sea, Eureka, Eureka, se dio cuenta que hay un régimen operando ahí y que hay un gasto social masivo movilizando electores, ¿no? Vale, luego tenemos otro tipo de comportamiento que es este tipo de comportamiento de, voy a concluir, estratégico, voto negativo, voto de sanción, rendición de cuentas, la buena noticia es que esto es muy minoritario pero está creciendo y ya estamos como más o menos al 10% a nivel nacional y luego lo que predomina es este tipo de comportamiento que es un voto, yo lo llamaría de transacción, de intercambio y yo invitaría a pensarlo de una forma más seria sin estigmatizarlo tan fácilmente diciendo clientelas, clientelas, no, no, una cosa es clientelas estables de 50 años que votan por el partido socialista francés y desarrollan un país y otra cosa es 500 pesos durante una jornada para irse a emborrachar puntualmente destruyendo recursos públicos, ¿ok? no es para nada lo mismo, hay mecanismos muy distintos detrás de eso, concluyo con el problema de fondo que enfrentamos en México además de la fragmentación y de la descomposición del régimen el problema no es que los votos y ahí diciendo de nuevo con John Ackerman disculpen Morena perdió en el Estado de México está clarísimo y los argumentos que están movilizando para atacar lo que pasó en las urnas son tan poco creíbles como los argumentos de sus adversarios ¿ok? perdieron en las urnas pero evidentemente el juego se parecía a esto ¿ok? Delfina no tenía para nada las mismas condiciones que Delmasu por lo tanto el problema es que cuando hay un desnivel tan fuerte en la cancha está muy difícil ganar un juego pero si ustedes luego se meten a insultar al árbitro porque les reconoció un gol a los otros que si fue un gol pues ahí se están cuestionando todo el juego y el resultado de eso es esta cosa acá se dan cuenta Mundo dio la cifra del 60% de gente que no cree en el INE en realidad la situación es mucho más grave la situación es que hoy en día miren estamos estamos por debajo de Venezuela estamos por debajo de Honduras estamos por debajo de Honduras y disculpen tanto Honduras como Venezuela no son democracias está clarísimo ok es decir que a pesar de tener gente muy competente muy comprometida todo el ejército del INE tener elecciones de lujo más confiables que en Suiza ese capital que se construyó en la primavera democrática que vemos acá ya lo dilapidamos con discursos fáciles y con diagnósticos no apropiados se dan cuenta pero el problema es que en realidad para eso sirven las elecciones las elecciones no sirven para ganar como dicen los priistas que ganaron en el Estado de México con un voto se gana no para eso no sirven las elecciones democráticas eso Mugabe siempre gana o sea ganar elecciones es súper fácil lo que es muy difícil es obtener que los derrotados acepten los resultados y que eso genere legitimidad para el sistema se dan cuenta y sin legitimidad es imposible aplicar políticas públicas y consolidar cualquier tipo de régimen sea autoritario o o plural y yo sí creo que estamos en un punto de ruptura y estamos por debajo de Honduras y por debajo de Venezuela a donde sí puede reventar el país porque francamente hay una crisis profunda de legitimidad no sólo de los partidos no sólo de los gobernantes sino incluso de muchos de los actores que como bien lo dijo Araceli también se subvertieron en algún momento en todo este proceso de cambio y hay que ser un poco también autocríticos creo yo porque como que no sacar al PRI de los pinos como que no fue suficiente ¿verdad? hay que asumirlo gracias bueno muchas gracias también Billy gracias a los a los a los a los componentes Araceli Burguete a el mundo Enríquez hubo un cambio en la moderación Manuel se tuvo que ausentar me toca ahora a mí y bueno es ahora el momento el espacio para preguntas, comentarios, alguna intervención. Por favor, aquí hay una, allá otra, 3, 4, 5, 6. Comenzamos por aquí, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mariano López Díaz. Yo soy profesor jubilado. Y ya tiene un buen rato, pues, válgase la expresión, que nos hemos dedicado a estos quehaceres políticos. Y, por cierto, lo conozco muy bien al señor Edmundo. Nos hemos encontrado en el camino. Y yo creo que aquí la problemática con la democracia, con las elecciones, es que ninguno de los tres ponentes dijo el origen de esta problemática. Y yo creo que aquí la, la problemática es la globalización, gobierno. Porque esto no es mandato de Enrique Peña Nieto, de todo lo que está sucediendo en México. sino que son, es la, este, el gran capital que está interviniendo directamente y que el gobierno tiene que decir, tiene que hacer tal cual. Porque, si, si no se ve el origen de esto, realmente, para mí, pues, no podríamos solucionar la problemática. El gobierno ha sido un títere de las grandes transnacionales y no es gratuito el problema de Venezuela. El problema de Venezuela no es el gobierno. El gobierno se opone precisamente porque está defendiendo sus bienes de la nación. En cambio, aquí en México no. Legalmente, se está haciendo y se ha hecho este, entrega de las propiedades de la nación. Está en las leyes. y es parte de la democracia, del capitalismo en México. Y si no lo vemos desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que buscarle los que se dedican a la academia que para la formación de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes, tienen que conocer efectivamente el origen del problema de la democracia en México. Ahora, si vamos con relación a las a las elecciones, precisamente las elecciones se están haciendo las elecciones, con la democracia y demás. Gracias por ver el video